Gabriel Cidnes, casco militar, liricario, 666, 2023, se copiaron, oh no, bla bla bla, blari music, respeto a la bestia, la verdad, mafia musical, casco militar, colgado en metal, en una troca con blindaje, entre brechas o entre ciudad, a un lado de la muerte, mi R15 me protege, somos gente en chamucadas del cartel atentamente, casco militar, colgado en metal, en una troca con blindaje, entre brechas o entre ciudad, a un lado de la muerte, mi R15 me protege, somos gente en chamucadas del cartel atentamente, encargado del genocidio, me enfilo en la guerra, aquí yo mando en mis terrenos, siempre ando en la quema, con dos, tres locos correteados pa' la balacera, algunos ya vienen pactados con santa huesera, no te compares conmigo, me la navego en peligro, yo aquí ando con la racita, puro demonio aguerrido, ya tengo rato de violento y no es cuento, lento, tiro el humito de mota al viento, soy benévolo, bien diabólico, introvertido, siniestro y algo satánico, un reflejo en el espejo de un vato satiro, cuerpo con cuernos y patas de un macho cabrillo, y en las tinieblas me desplazo con mi tropa altero, los minimilos, R15 y cuernos de chivo, abriendo brechas y estrechas pa' que no vean el nido, aquí la cosa es derecha, pero choca la hicimos, a mi las perras me bailan y no les pago nada, como si fueran de dulce, me chupan y me maman, los presidentes azules se los tiro en la cara, se hacen buen jale, no hay modo mami ya te tocaba, cadena gruesa y esclava estilo cubana y pesada, con brillantina incrustada, mis ropas dos llegaban a la suela roja empisada por la sangre derramada, la corta viene pegada en cintura relampagueada, al desmadre soy desmatroso con fornitura, con mono al aire en el 50 pa' traspasar duras, la receta en Motorola reportan a qué altura, es un placer apaguear los sicario por fortuna, y ando en business, ando loco, ya rutina patrullarles a los monstruos, con la marihuana platico con los demonios, y con los pinches escares les repartimos el plomo, no platico con los muertos, pero se me estrepa y se apodera de mi cuerpo, soy maldito repito bien pinche matón, aquí te peleteamos el pescuezo con el filamón, y el riplón de Cherún, aguantarle los vergasos, hembrechado entre caminos, el verdugo de tus pesos no les miento, y presiento, loco voy quedando, y en un viaje entre calajas mi mente va aterrizando, un diablo malandro, bien pinche psycho, endemoniado hasta la verga al estilo narco, con las matracas y bien pinche editado el casco, con mi racita pa' cartel ando trabajando, a ver que show, aquí andamos en el convoy, bien artillado me les voy, si quieren lumbre aquí les doy bandera, traigo de un señor, siempre ando con el batallón, y en mis ojos se ve la lumbre, cuando salen las balas calientes siempre las consumen, ando a la pinche fume y fume, motas, cigarros y humanos, y al chile lo hago por costumbre, y no les miento, yo me metí en esto, porque desde que era huerco me ha gustado lo violento, para enfrentamientos, píxelo de negro, así me les meto, por frente de huevos, con estos dos tengo los trozos, los quemos, te empiezo y le rezo a la muerte y al diablo, con huesos, rituales de enguesos, reencarno en el cuero de un viejo en minutos, regreso y le meto mas balas al cuerno, porque ando bien recio, y no me arrepiento si ha sido mi vida, desmadre de noche y de día, en la mira sedena y marina, los guachos se enchilan con salsa del rifle, y estiran la pata de cabra de ablina, que el bruco mayor patocina, las fuerzas del mas allá, aquí los ponía a temblar, pongo a toser el scar, y por eso nunca suelto yo, yo, mi casco militar, pechera camuflash, bmg 50 pistols pa los carros reventar, sicariato en blindados, buenos pa matar, y quítese a la verga, ya no me hagan enojar, mi casco militar, pechera camuflash, bmg 50 pistols pa los carros reventar, sicariato en blindados, buenos pa matar, y quítese a la verga, ya no me hagan enojar, una oración pal chamuco, un demonio de luto, agarro mas fuerzas cada que ejecuto, aparezco y asusto, de luz y los trucos, sondeado y con rabia calcino a los putos, narcofosos pa que nadie los encuentre, sigan manando pendejos, pa seguir matando gente, llevo un casco militar que marca 666, papo meme da poder, el pa poderlo deshacer, un rachetazo en la mera nuca, mientras lo agarran, después sale destacado, en el canal de grillonautas, sino colgados de un puente, desnudos pa que de risa, con una daga en el pecho, y letras grandes bien escritas, narcoacampamentos, allá en la sierra, te explotamos con granadas, usamos la motosierra, no queda ni un rastro, no más la sangre, la tierra, mi chaleco huele a muerte, pa los jefes uno, para el marihuana, bien loco en la blindada, se miran los 36es en las pinches, la mina está sonado a la tabla, de un galo está marcada, vergazos en la cara, con las nalgas inflamadas, al chile me gusta matar, cortarle la chumpa y mira lo bramar, deja que se brinden un tiro los weyes, antes de matarlo lo cual o pelear, agarra bien el celular, grabame pronto los guas degollar, se sienten bien verga los pinches contrarios, pero aquí se lavan la pelota, rocas nuevecitas, mis armas tan malditas, rezadas por un brujo pa' tomarlos en verguiza, así que no te amo quizá, me acuerdo de lo que hago yo y el diablo risa y risa, días y noches patrullando en el infierno, asociado con políticos y gobierno, Lucifer va conmigo por eso a nada le temo, son tres letras las que se dejan ver, iniciales en el pecho demonios del cartel, el pitbull tragando carne de los cuerpos de ayer, a mota y muerto apesta esto, yo ya me acostumbré, buen adiestramiento, la cuarenta en el chaleco, granadas de impacto fuerte pa' tumbar a los pendejos, cuerno cortito con un vergo de armamento, todos tapados del rostro, llevan al chamuco adentro, los radios colgados pa' escuchar cualquier aviso, al chile me la curo cuando los pateo en el piso, yo sé a la verga que también puedo morir igual, me vale verga lo que tenga que pasar, yo me aviento, listo pa' los enfrentamientos, contra el gobierno, me entrenaron bien pa' no sentir miedo en ningún momento, en estos tiempos de guerra no pienso bajar bandera, subiendo pa' ser leyenda, me topo hasta que me muera, viento esco afirma la verga, la mente la tengo enferma, se encuentra su once en Sedena, me gusta causarle pánico, los rituales satánicos, santería negra cubana va cuidando a los tácticos, tenebroso está el ámbito que viva el narcotráfico, ya muertos quedan flácidos por el narco, es un clásico, sicario de profesión, caliente queda el riflón, se mira mal a seguida salir del puto cañón, ya tengo preparación, pa' jalarle el chincuentón, el señor de las tinieblas me brinda su protección, en el tomido me vale, trocas cubiertas en metales, más de 90 balazos directos pa' sus cristales, poder sobrenaturales, lo que me dan mis chamanes, no llegan ni a funerales, todas las mierdas rivales, yo seguiré tormentando allá en el juego, ya me miro con pechera y con cuernos, el sicariato siempre va a ser eterno, casco militar nos vemos en el invierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!